Bienvenidos a la cuarta y última unidad de este curso sobre planificación de largo plazo. En esta semana vamos a trabajar las aplicaciones de los conceptos de planificación de largo plazo y el planeamiento estratégico al escenario nacional. Entonces vamos a revisar rápidamente el plan estratégico de desarrollo nacional al 2021, el enfoque estratégico, los problemas priorizados, los escenarios priorizados y vamos a hacer un análisis comparativo con otros países. Para esta semana vamos a tener lo que es la participación a lo largo de las exposiciones del sábado y domingo y hay dos textos que son los básicos para esta semana, complementarios al plan bicentenario. También al final vamos a tener el examen final, el 21 de diciembre, y vamos a dar el día siguiente como plazo máximo para hacer la entrega del trabajo. Entonces el 22 de diciembre sería el último plazo para entregar en la medida que hay que recoger notas, pasarlas para que puedan iniciar su tercer curso. El plan estratégico de desarrollo nacional al 2021 se le ha denominado el plan bicentenario en la medida que esta fecha, como señala el expresidente del CEPLAN, Agustín Aya de la Torre, en una entrevista que forma parte de esta semana, adquirió este nombre a raíz pues de que era con motivo del año del bicentenario. Este plan se elabora sobre la base del decreto legislativo 1088 que crea el SINAPLAN y el CEPLAN. El SINAPLAN constituido por todas las unidades de las entidades del Estado, tanto sectoriales, regionales, locales, poderes del Estado en general, y las entidades constitucionalmente autónomas, así como el Foro del Acuerdo Nacional. Y el CEPLAN es el ente rector de este SINAPLAN. El Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2021 fue construido de manera participativa. Se realizaron talleres desde el año 2009 hasta el 2011, talleres, reuniones, exposiciones con expertos internacionales, representantes de entidades del gobierno nacional, de los gobiernos regionales, los órganos constitucionalmente autónomos y muchas entidades privadas como las ONGs, los cooperantes, los colegios profesionales, las instituciones académicas, instituciones gremiales, inclusive las entidades gremiales de los empresarios, los partidos políticos y con el propio Foro del Acuerdo Nacional que se reúne desde diciembre hasta marzo en que aprueba este plan. Participaron alrededor de 4.500 personas en 108 reuniones desde sus inicios, el 2008, hasta mediados del 2010, porque ya a finales son reuniones de acuerdo. Bueno, se distribuyeron muchos ejemplares. El plan está disponible en la página web de CEPLAN, www.cplan.gov.p y fue presentado por el Consejo de Ministros en noviembre del 2010 para aprobarse en el foro en marzo de este año y será finalmente promulgado con el Decreto Supremo 054-2011 el 22 de junio. Se recibieron muchos aportes de la población a través de la página web y los correos electrónicos. El plan se basa en las 32 políticas del Acuerdo Nacional que están organizadas en cuatro grupos. El eje de democracia y Estado de Derecho, la equidad y justicia social, la competitividad del país y el Estado eficiente, transparente y democrático. Cada uno de estas 32 políticas del Acuerdo Nacional han sido incorporados en el plan bicentenario del CEPLAN que ustedes lo van a revisar a través de esta diapositiva y los otros documentos que forman parte de la bibliografía que tendrán que leer durante la semana. Entonces tenemos las 32 políticas en los cuatro grupos y también insumió de los objetivos de desarrollo del milenio que se plantean desde la década del 90 pero que se concretan en 2000 con metas al 2015. El proceso de formulación del plan incorpora, además de estos dos grandes documentos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el enfoque de desarrollo humano de las Naciones Unidas y la Constitución Política de la República del País. Estos elementos que están dentro de las 32 políticas sirvieron junto con las megatendencias mundiales que se vienen analizando y evaluando hacer un diagnóstico situacional y con ello construir una visión de futuro compartida para definir la concepción estratégica que va a permitir construir esta visión y eso se tradujo en el plan bicentenario que, como decimos, contó con participación de representantes de sectores, los ministerios, las regiones y la sociedad civil. Estos elementos se han organizado bajo lo que se llama una concepción estratégica donde el resultado final está planteado como eje uno y cuyo objetivo es la plena vigencia de los derechos fundamentales y de la dignidad de la persona. Para lograr este resultado necesitamos tres resultados intermedios que es tener una economía competitiva con un alto nivel de empleo, igualdad de oportunidades y acceso a los servicios públicos, a los servicios básicos y una conservación y aprovechamiento sostenido del medio ambiente con una adecuada calidad ambiental en el largo plazo. Estos cuatro que ya... tres de estos cuatro que ya venían del acuerdo nacional se complementan con el agregado del desarrollo regional equilibrado, todo el proceso de regionalización con infraestructura adecuada y hay un objetivo instrumental que es un Estado democrático descentralizado que funciona con eficiencia y garantiza la seguridad nacional. Este Estado es el que se encarga de dirigir todos los demás cinco objetivos para lograr pues el resultado pleno de la plena vigencia de los derechos fundamentales y de la dignidad de la persona. La estructura del plan consiste pues en un eje estratégico que tiene un diagnóstico y termina en un objetivo nacional. Cada objetivo tiene lineamientos de política ya más específicos frente a las políticas nacionales y estos se traducen en objetivos específicos que tienen indicadores y metas y para lograr estos objetivos hay un conjunto de acciones estratégicas y los programas cuyo presupuesto van a encargarse de viabilizar estas acciones para poder lograr los indicadores y metas y obtener los resultados que permitan pues conseguir estos objetivos específicos y por lo tanto el objetivo nacional. El eje uno, el de los derechos fundamentales y dignidad de las personas se plantea como objetivo la plena vigencia de los derechos fundamentales y de la dignidad de las personas. Los objetivos específicos que nos permiten concretar este objetivo nacional que es el resultado del conjunto de los otros cinco objetivos está la vigencia plena y efectiva de los derechos y libertades fundamentales que proclama la constitución los derechos humanos y todos los documentos que hemos mencionado y que es el principal objetivo del desarrollo humano que hoy día está primando en las Naciones Unidas y por lo tanto en nuestro país. Un segundo objetivo específico es acceso garantizado a una justicia autónoma, independiente, transparente, confiable, moderna, eficiente, eficaz y convencimiento. Parece difícil, pero es un objetivo que nos planteamos todos los peruanos y que está concretado como un objetivo específico en el plan y como una de las prioridades. En tercer lugar, el tercer objetivo específico de este objetivo nacional está la consolidación de la institucionalidad democrática y de la participación política de la ciudadanía. Aquí están todos los elementos vinculados a los partidos políticos para acrecentar su importancia, su presencia y su institucionalidad y su real funcionamiento y también todas las políticas de género. Y un objetivo específico que se ha priorizado y que está permanentemente mencionándose es el de la reducción de las inequidades y de la pobreza y pobreza extrema que esperemos pues que comience a ejecutarse y que ya no se profundicen de acuerdo a los indicadores que se nos vienen presentando constantemente. El segundo eje, el de las oportunidades y acceso a los servicios básicos, tiene como objetivo nacional la igualdad de oportunidades y el acceso universal a los servicios. Esto se plantea a través de siete objetivos específicos. El primero, con un acceso equitativo a la educación integral que permite el desarrollo pleno de las capacidades humanas en la sociedad. Esto es que todos los seres humanos tengamos las capacidades para tener una educación integral de calidad que nos permite desarrollar las capacidades de acuerdo a las posibilidades de cada uno. El segundo objetivo específico tiene que ver con la salud. Acceso universal a los servicios de salud con calidad. El tercero nos habla de la seguridad alimentaria con énfasis en la nutrición adecuada para los infantes y madres gestantes. Aquí, cuando ustedes lean el plan y lo veamos a lo largo de la semana, se prioriza lo que es la desnutrición crónica infantil donde todavía el Ministerio de Salud plantea que no va a poder lograr reducir a cero al año 2021. Pero el Gobierno Nacional se ha planteado actualmente que esta meta se debe lograr en el 2016 y ya no en el 2021 lo que nos lleva a un reajuste en este sentido en el plan bicentenario como está propuesto. Tenemos también el acceso universal a los servicios adecuados de agua y electricidad. Aquí se comprende también lo que es el saneamiento y lo que son las telecomunicaciones. El quinto objetivo específico es el acceso y mejora a la vivienda de la población cuyos programas ya se vienen ejecutando desde hace varios años. Y el seis nos plantea una seguridad ciudadana mejorada significativamente. Dentro de este objetivo de igualdad de oportunidades se ha incorporado un objetivo de que los programas sociales la mayoría vinculados a la pobreza que está en el eje uno se transformen en programas que permita a los beneficiarios ser agentes productivos de bienes y servicios con base a la demanda tanto interna como externa. Entonces, esto es lo que nos va a permitir que estos beneficiarios de pobreza y que tienen una serie de indicadores de necesidades insatisfechas puedan realmente obtener oportunidades iguales a todos para lograr ya de acuerdo a sus capacidades incorporarse ser incluidos en las dinámicas nacionales y del mercado mundial. El tercer eje que tiene que ver con el Estado se plantea un Estado democrático y descentralizado que funciona con eficiencia al servicio de la ciudadanía y del desarrollo y garantiza la seguridad nacional. El objetivo 3.1 plantea que este Estado debe funcionar con agilidad y transparencia y lograr tener eficiencia y eficacia así como tener una burocracia que realmente sea funcional servidores públicos y funcionarios públicos que realmente tengan las capacidades y las cualidades adecuadas. En segundo objetivo específico nos señala lo que es la participación equitativa y eficiente en los procesos de democratización política toma de decisiones públicas y descentralización institucional para el desarrollo del país a fin de asegurar la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas y la gobernabilidad en los distintos niveles de gobierno. Mientras que en el eje uno la participación se plantea en términos de participación política aquí viene lo que estamos conociendo ya desde hace algunos años la participación en las decisiones del presupuesto público las decisiones en los planes concertados toda esta participación está planteada en este objetivo y ello nos debe permitir pues disminuir la corrupción significativamente o eliminarla de ser posible. El tercer objetivo específico nos plantea una política exterior comprometida con la paz seguridad internacionales el fortalecimiento la integración y cooperación fronteriza subregional regional y hemiférica así como la asistencia y protección a los peruanos en el exterior esto nos orienta pues a lo que es una política exterior de integración y que se preocupe por los peruanos en el extranjero y la última nos plantea la plena operatividad del sistema de seguridad y defensa nacional tan descuidado para orientarlo a la protección del territorio y prevenir enfrentar cualquier amenaza hoy día más que las amenazas de enfrentamiento entre estados tenemos nuevas amenazas que invaden a todos los países como el terrorismo el narcotráfico y esas son las nuevas tareas que debe asumir la defensa y todos los otros elementos que pongan en peligro la seguridad nacional el cuarto eje tiene que ver ya con la economía competitiva con alto valor de empleo y productividad y nos plantea en primer lugar que la política económica sea estable y previsora que aliente el crecimiento económico como sostenido como el que estamos viendo en los últimos años que falta mejorar evidentemente en la parte ambiental a través de la inversión privada y pública en actividades generadoras de empleo esto también nos plantea una estructura productiva diversificada competitiva con alto valor agregado y productividad algo muy descuidado por la primarización de nuestras economías pero que debemos cambiar gracias a este acuerdo y consenso nacional que estamos logrando el tercer objetivo específico es un crecimiento sostenido de las exportaciones en base a la oferta exportable el cuarto objetivo la innovación y desarrollo tecnológico que tiene mucha importancia y que se ha venido descuidando en el país por lo cual nuestros principales científicos han estado emigrando al extranjero y que esto debe revertir a partir del próximo año el quinto objetivo específico está ya el incremento de empleos adecuados con una modernización inclusiva énfasis que este gobierno nuevo está generando el cuarto seis requiere pues que el marco institucional y jurídico garantice la seguridad de las inversiones y en el último de estos objetivos está que los mercados financieros sean transparentes y eficientes con instituciones sólidas que facilitan el financiamiento y la inversión pero que esto llegue realmente a la gente más pobre inclusiva el quinto objetivo es el de desarrollo regional equilibrado con infraestructura adecuada estos tienen cuatro objetivos específicos disminuir las brechas a través de una suficiente y adecuada infraestructura económica y productiva descentralizada de uso público así mismo se debe fomentar una actividad industrial diversificada con alto valor agregado tanto en lo agrario pesquero minero turístico concordante con las ventajas comparativas y competitivas de cada espacio geográfico regional esto significa pues un ordenamiento territorial que permita esta diversificación y en cada espacio regional así mismo como tercer objetivo se fortalece la inversión privada descentralizada que genere empleo y esté orientada a los mercados tanto interno como externo a través de las exportaciones y en último lugar para facilitar el conjunto de servicios y evitar que los costos sean muy altos se está pensando agrupar a la población rural dispersa en ciudades intermedias en base a centros poblados planificados que la propia población irá definiendo para evitar altos costos para un país tan pobre como somos nosotros el último objetivo ya tiene que ver con el tema de medio ambiente la conservación y aprovechamiento de los recursos naturales y la biodiversidad con un enfoque integrado y ecosistémico y un ambiente que permita una buena calidad de vida para las personas y la existencia de ecosistemas saludables viables y funcionales en largo plazo tiene seis objetivos específicos los recursos naturales y diversidad biológica conservados y aprovechados de manera sostenible con participación de las poblaciones locales la calidad ambiental aire agua suelos mejorada y gestionada con enfoque integral en el ámbito nacional el manejo integrado y eficiente del agua y las cuencas a nivel nacional algo muy importante en nuestro territorio sobre todo por el lado de la amazonía el cuarto es que la población y los sistemas productivos vulnerables estén adaptados al cambio climático y por último el sistema nacional de gestión ambiental que está implementado en los tres niveles de gobierno con la participación de la ciudadanía este plan es el que vamos a trabajar con algunos escenarios económicos que están presentados y la idea es que lo evaluemos de manera crítica ya que se presenta una nueva etapa para hacer los reajustes a este plan entonces para esto hay que hacer las lecturas que están propuestas en sílabos a intervenir en el foro y el examen final se va a tomar el día miércoles 21 y el trabajo el 22 donde no habrá prórrogas gracias